No sé ustedes, pero quedó más bonita de lo que me imaginé. Empezamos con los moldes y estos son súper básicos. Recuerda, cuerpecito, manitas rellenadas, así que este paso no saltamos. Enseguida vamos a hacerle la carita. Recuerden que ligero vamos a estar calcando los ojitos, los bigotitos y la nariz. Ahora, una vez calcados, que casi no se miran, vamos a estar cosiendo lo que son los bigotes. Yo estoy utilizando doble hilo, así que bueno, vamos a estar cosiendo los bigotes y enseguida vamos a estar marcando en el otro molde donde van nuestras orejitas. Recuerda que las orejitas solamente vamos a estar cosiendo los laterales y por la parte de abajo no es necesario que lo estemos rellenando. Enseguida vamos a rellenar y ahora vamos a estar colocando nuestra cabecita a nuestro cuerpecito. Nos ayudamos con un poco de silicón, detenemos y mira cómo balancea esa cabecita. Entonces vamos a estar haciendo un punto escondido y yo lo estoy haciendo con hilo color rosa. Espero que lo puedan apreciar. Y no, no se me ha olvidado hacerles el tutorial, pero es que he estado súper ocupada. Pero bueno, de verdad que les haré próximo videíto, el tutorial de cómo hacer este punto escondido. También de una vez les digo que yo no soy así como que experta en coser. Mis respetos para aquellas personitas que sí saben coser o saben hacer este punto. Yo la verdad hago lo que puedo y así como yo puedo pues se los comparto a ustedes. Bueno, aquí vamos a estar haciendo este punto escondido por la parte de enfrente y por la parte de atrás. Y mira que nuestro cabecita y nuestro cuerpecito tiene muchísimo soporte. Y mira qué bonita está quedando. Vamos a poner la naricita con un poquito de fieltro y también vamos a estarle poniendo unas chapitas. Yo para los ojos los voy a estar pintando con pintura para pintar tela. Pero si a ti se te hace muy difícil, no te preocupes, puedes usar fieltro negro. Enseguida vamos a estarle haciendo este moñito que también se los pongo ahí en el molde. Cogemos una tirita así, esta no viene en el molde, solamente una tirita cualquiera. Hacemos un nudo y esto se lo vamos a poner en medio de nuestro moñito. Una vez que ya está así vamos a estar cortando como que las imperfecciones de lo que es el listón. Y mira, este moñito ha quedado bien bonito. Enseguida vamos a estar haciendo la faldita de nuestra moñita. Esta yo la hice un poco ancha y me hubiese gustado hacerla un poquito más delgadita. Pero recuerden que todo esto es a su elección, ustedes la pueden mejorar. Entonces una vez aquí vamos a estarle poniendo nuestra faldita. Y por la parte de atrás quiero que cheques que vas a poner un poquito de silicón en medio. Lo vas a poner y vas a poner tu faldita. Presionas hasta que este se seque. Vas a acomodar la faldita a tu gusto. Esta tienes que moverla y moverla y moverla así como a ti te gusta, a tu preferencia. Yo aquí pues estaba... Me di cuenta que si le pones lo fruncido por la parte de enfrente queda más bonita. Y una vez que ya decidiste cómo va a quedar tu faldita, vamos a hacer un nudito. Vamos a jalar y vamos a estar poniendo silicón con mucho cuidado por todo lo que es alrededor. Aquí como pueden ver mi tira pues no, no. Si pasa algo no se preocupen que nosotros lo podemos arreglar. Y miren aquí quiero decirles que se miren como mi faldita está muy ancha. Yo no la quería tan ancha, así que recuerden en los moldes les cambié, creo que les quité como un centímetro menos. Entonces tengan en cuenta eso. Si ustedes piensan que está muy ancha pues nada más pasenle tijera y listo. Bueno, enseguida vamos a estar procediendo a hacerle un collarcito a nuestra Hello Kitty. Hacemos como un... metemos la aguja y hacemos como un pequeño nudo. Y ya que esté bien macizo, bueno yo aquí tenía como estas perlitas y estas estrellitas. Y miren qué chulada, qué bonita se ve. Y vamos a rematar otra vez sujetando y hacemos nuevamente como un nudito. Jalamos y esto ya está listo. Y quedó bien bonita. Recuerden que yo solamente les doy una idea y es de ustedes mejorarla o ser más creativos. Yo siempre quiero hacer como algo más simple, así que recuerden que todo esto es a su elección. Ahora vamos a estar colocándole las manitas nuevamente. Y yo se las estoy colocando así como que ya está con sus manitas para enfrente. Pero ustedes las pueden colocar de diferente manera. A mí me gustó así porque siento como que se mira más tiernecita, más bonita. Y miren qué bonita. No puedo creer que un proyecto así como que tan fácil haya quedado bien bonito. Ahora quiero que noten algo que cambié en los ojitos. Por aquí me encontré con esta imagen que los ojitos tienen esa parte blanca. Así que decidí ponérselos. Y es así como nos ha quedado nuestra Hello Kitty. Espero que les guste este video. Los quiero. Bye. Bye.